Y a caballo me voy Cuídate, 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 cuídate Soy el jinete que atraviesa los caminos Cabalcando en mi caballo con una soja en la mano Voy buscando sonorillos y marrones Porque todo está muriendo por la seca del verano Soy el jinete que atraviesa los caminos Cabalcando en mi caballo con una soja en la mano Voy buscando sonorillos y marrones Porque todo está muriendo por la seca del verano ¡Hijos de El Baño, varientes! Soy el jinete que atraviesa los caminos Cabalcando en mi caballo con una soja en la mano Voy buscando sonorillos y marrones Porque todo está muriendo por la seca del verano Soy el jinete que atraviesa los caminos Cabalcando en mi caballo con una soja en la mano Voy buscando sonorillos y marrones Porque todo está muriendo por la seca del verano ¡Hijos de El Baño, varientes! Con mi sombrero vaquero ¡Hijos de El Baño, varientes! Mi pistola en la cintura ¡Hijos de El Baño, varientes! ¡Hijos de El Baño, varientes! ¡Hijos de El Baño, varientes! Por la tarde, canso la deอนüedor, cabalgando en mi caballo, me regreso a mi cabaña Mi tristeza, racing nada, mi corral y mi ranchito solidario gané a piensas de la montaña Por la tarde, canso la deork a armar, cabalgando en mi caballo, me regreso a mi cabaña Mi tristeza, racing nada, mi corral y mi ranchito solidario gané a piensas de esto Ay compa, montado en mi caballo negro, ay compa, atravesando la llanura, ay compa, con mi sombrero vaquero, ay compa, mi pistola en la cintura, ay compa, montado en mi caballo negro, ay compa, atravesando la llanura Por la noche cansado de tantos mar, cabalgando en mi caballo, me regreso a mi cabaña, mi princesa arrocinada, mi corral y mi ranchito solitario, que está al pie de la montaña Con la noche cazada de tantas mar, cabalgando en mi caballo, me regreso a mi cabaña Mi tinta arrocinada, mi corral y mi ranchito solitario que está al pie de la montaña Y compa, con mi sombrero vaquero, y compa, mi pistola en la cintura Y compa, montando en mi caballo negro, y compa, atravesando la llanura Y compa, con mi sombrero vaquero, y compa, mi pistola en la cintura Y compa, montando en mi caballo negro, y compa, atravesando la llanura ¡Ay que rico y es! ¡A gozar, a gozar! ¡Y cuanta! ¡Ay que rico y es!